¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Y viste algo? ¿Oíste algo raro? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Sí. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Dios mío! ¿Qué le has hecho? ¿Esta sangre qué es, Sara? ¿Qué has hecho, Cerda? ¡Vamos, mamá! ¡Merdita! 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 ¡Merdita!